Otro incendio, otra alarma también ocurrió, pero esto fue en calles de la zona centro de la Ciudad de México, muy cerca del barrio de Tepito, en la colonia Morelos, justamente en la esquina de Mineros. Ahí justamente se reportó este siniestro en donde, bueno, pues tuvieron que llegar bomberos también de la zona centro para apagar las llamas que se encontraban en un cilindro de gas de 20 kilos. Según reportes, bueno, pues trataron de robar el cilindro y como no pudieron hacerlo, bueno, pues al ser sorprendidos trataron de prenderle fuego, poniendo en riesgo prácticamente a toda una unidad, toda una vecindad que se encontraba ahí, muy cerca de donde se encontraban estos cilindros. Afortunadamente, también los bomberos llegaron de manera pronta, afortunadamente lograron apagar justamente este incendio, este fuego que salía de los tanques de gas y después sacarlos justamente de esta vecindad para evitar el riesgo. Se tuvieron que llevar los cilindros de gas. No hay reporte de la persona que habría intentado robar estos cilindros, pero sin duda esa es la primera versión que se corre justamente en este lugar. Es la investigación que se está realizando y bueno, pues lo más importante, que no hay reporte de personas lesionadas ni intoxicadas, solamente sí, un gran susto para las personas que pues ya se encontraban descansando, muchos de ellos cuando ocurrió esta emergencia y tuvieron que salir de sus viviendas.